Tenemos aquí, al lado nuestro, está casi acá, está materializada al lado nuestro, nuestra invitada, pero antes de eso tenemos algo que decir para presentar a nuestra invitada. Está llegando el invitado. Está llegando el invitado. En este momento está llegando el invitado. A Congo Belga. A Congo Belga. Bien, acá estamos. Qué lindo. Qué silencio. Hay un silencio, pero es por qué, porque abrieron la puerta, la cerraron toda en silencio y se sentaron frente a nosotros. ¿Quién tenemos aquí? ¿A quién tenemos aquí? ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? Hola, ¿qué tal? ¿Y esa voz? Por favor, aplausos. ¿Están los aplausos ahí? Ahí está, con la mano. Hoy no están los aplausos. Tenemos que decirle a toda la gente. Tenemos siempre el aplauso. Tenemos el aplauso nuestro en vivo. Vamos a la hinchada. Eso, y porque la hinchada no está. La hinchada se fue. Siempre tenemos una hinchada acá. Tenemos a la señorita, señora. Señora, señora. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá, realmente. Bueno, ¿estás contenta? Sí. ¿Vos estás contenta, Lorena? No. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, Lorena? No, no importa, no. Bueno, también tenemos que informarle a toda la audiencia que nuestro amigo y conductor del programa, Maximiliano Alica, ¿quién es? Maximiliano Francisco José Alica, lo vamos a tener a partir de la semana que viene aquí reincorporado. No lo recuerdo. Reincorporado aquí en nuestras filas. Y se fue, era cuestión de casi, no sé si dos meses. ¿Dos meses? ¿A dónde se fue? No sé, desapareció de la faz de la tierra, creo. Sudamérica se fue. No sé si Sudamérica se va acá en Espartillar. Pero andaba por, no sé, por acá cerca capaz que anduvo. No lo sabemos en realidad dónde estuvo. Igual acá cuatro faltas seguidas es expulsión. En todos los talleres de teatro dicen eso, ¿no? Cuando ves que van tres faltas dicen, pero acá no, porque él es nuestra alma mater de nuestro programa, él es nuestro. Se nos ha retirado en el éxodo. Tenemos una Lorena enojada. Contame, Day. Sí, qué enojada. Contame, ¿cómo andás vos? Bien, muy bien. ¿Qué contás? Para toda la gente aquí, está más baja, Lorena. Te ven todos los días, la gente está muy familiarizada con vos día a día. Bueno, qué bueno que digas eso. Y si es verdad, tal vez que uno prende la televisión, te ve y uno está siempre... Generalmente uno cuando mira el noticiero o algo está comiendo. Pero a las siete de la tarde no. Yo como... Ella está a las siete de la tarde. Yo como un salamina en el cejo. Yo, ojo que a esa hora es la... A las siete. El vermú. Vendría a ser el vermú. El vermú, pero que por ahí no sé si lo acompaño con alcohol o lo acompaño. Yo paré con algunos mates, pero con comidas que no son como para ese vermú por ahí. Por ahí, claro. Unos mates y capaz que un salamín y un pedazo de queso. Algo que un poco levante la presión y antes que la gente se pueda llegar a cabecear o algo. Claro. Come algunas aceitunas de colores muy ricas. Y mientras tanto me mira a mí. Se mira ahí, por supuesto, a los dos y siempre estamos ahí firmes al pie del cañón. Y pasan a ser parte de nuestra vida cotidiana. Sí, sí, es verdad. Porque ustedes se lo deben decir a diario cuando nos ven y dicen hola. O hay gente que los saluda como si los conoce de toda la vida. ¿Qué haces? No, pero aparte a mí me da mucha gracia porque hay mucha gente que como que le da cosa que se acercarse. Y digo, pero, ay, estás acá en la cope. Estás en el supermercado. Y le digo, y sí, yo como, pago los impuestos. Todos, o sea, lo mismo que todo el mundo. Pero claro, la gente, el tema de la tele está muy, viste, trivial. Y, pero, por ahí, qué sé yo, yo siempre de chico tuve una costumbre que cuando veía a los personajes de la televisión local siempre les decía lo mismo. ¡Mirá, mamá, el de la tele! Siempre tuve eso y creo que lo sigo haciendo ahora con mi pareja o algo cuando vamos a la calle. ¡Mirá, el de la tele! Y se ríen. Es más gordo, es más flaco, es más lindo, es más feo, viste, siempre tienen esa síntesis. Se lo he hecho a Bullianoski un montón de veces y se ha reído, pero con todo. No, otra, Bullianoski lo vamos a imitar. No, Bullianoski tiene que venir. No hay un programa que no lo nombre a Bullianoski, no sé. ¿Por qué? ¿Qué pasa? De lo que había pasado en el Mundial, que no había ido a Brasil, que yo había dicho eso, ¿te acordás? Que no había ido a Brasil, que estaba escondido por acá nomás. Que estaba escondido en una pieza y hacia los móviles. Y hacia los móviles. De una casalita. ¿Quién sabía que estaba en Brasil? ¿Cómo sabemos eso si cada vez que decía, hola, ¿cómo andabas? ¿Estás bien allá? Estaba en una pieza, sí. Ah, no, la conexión para la mona. Estaba encerrada en una pieza. ¿Cómo hablaba? Hola, ¿cómo andás? Bessi, un goleador. Igual, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? En definitiva, no me decía nada, quería saber de todo. Yo en realidad, que igual no sé si había otros muchachos que fueron informados mejor. Él igual siempre ha escondido una situación difusa, no se veía donde estaba. Estaba medio oscuro el lugar y lo único que lo iluminaba era la compu. Previo a esto, una vez veo una nota que le hace a uno en un partido, no sé qué, y se nota que él sin camarógrafo estaba haciendo él la nota y se veía. No se veía. ¿Cómo? Sí, un pedazo de la cabeza de él y un pedazo del otro. Debe estar por ahí. Y se me dijo, me mató. ¿Vos te vas a animar a preguntarle todo esto? Sí. ¿Lo tenés para conectar? Conectate y decíle que acá lo estamos esperando. Pero qué lindo sería, la verdad. Y es lindo porque de paso, tanto que jodí con eso, creo que va a llegar el momento de enfrentarme cara a cara con el bullenoz, que es decirle, nos mentiste o nos dijiste la verdad. ¿Dónde estabas? Trae las pruebas. Trae las pruebas. O en Hombucta. O estabas en, claro, Alferez San Martín. ¿Dónde estaba encerrado? Porque era una pieza, yo veía que era una pieza, la pieza del hotel sería, aparte no andaba para donde iban los partidos de un lado para otro, siempre estaba en diferido. Pero eso requiere recursos también, eh, guarda. Sí, bueno, pero los vendió durante, ¿cuántos hace que se... Brasil a la vista. Brasil a la vista. ¿Cuánto tiempo estuvo diciendo Brasil a la vista? Llega un momento que durante dos años, antes que empiece el mundo, le escuchaste todos los días Brasil a la vista, ahora está Rusia 2018, ya está, ya aparece, en cualquier momento sale decir. Rusia a la vista. Rusia a la vista, y ya listo, estamos ya, son cuatro años, porque ahora capaz que va a ser más, diciendo fulano está, mengano está, ya especulando con jugadores que después ni van a estar. Pero bueno, es lo que tenemos, y bueno, Sergio, te esperamos. Sergio, te estás esperando acá, Víctor, eh. El Sergio, el Sergio lo vamos a tener acá, con artículos, como la Day, la Lore, gente que, es lindo llamar a la gente por artículos. Es lindo, ¿no? Es lindo, porque vos pensás, ahí, ahí, ¿quién va? Tipo gauchito. La Day. La Day. Sí, vamos a estar ahí, ahora tenemos al Antonio, ¿cómo es? Pongo la Day, ahora. ¿Cómo? Adriano. Es Adriano. El Adriano, el Adriano, el Juan Manuel. La Marta, la Mirta. La Gladie. La Gladie. La Gladie, el, están todos, es re lindo con el artículo, creo que le agregarle el artículo. Le agregamos un poco de barrio. Le agregas barrio y le agregas un poco de onda, porque hay gente que es como muy estructurada. La mañana en el noticiero, vas a decir, ayer estuve con el Víctor. El Víctor, la Lore. Estuvimos con el Víctor y la Lore, ya sabrán entender por qué hablamos con artículos. Cada vez que nos vemos en la calle, de ahora en más, te van a decir, mirá ahí anda la Day, la Day, la de la tele. La Day. La Day de la tele. Acordate que te lo voy a decir, porque no tengo problema de nada. Es más, en alguno de esos supermercados o lugares, vas a decir, mirá, la de la tele. Creo que es, aparte a la gente le gusta eso, porque siempre hay alguna señora o algo que mira, ¿a dónde? Es como cuando vos decís la verdad. Vos cuando estás filmando algo y hay gente detrás, no te das cuenta que siempre aparece uno de atrás o algo, o alguno que se hace como el tonto, pero que quiere salir. Es como que dicen, quiero cámara. Y acá está pasando quizás en lo que vos estabas diciendo. Estás preguntando cosas serias o hay una situación muy comprometida y pasa alguien atrás como importándole nada, haciendo, o no sé si saludando, o apareciendo así, como diciendo alguno que aparece como diciendo. O el que está interesado y está haciendo por ahí un informe y te aparece atrás y queda como diciendo, ¿qué está diciendo? Y se queda escuchando. Y vos decís, vos mirá la grabación después y es muy gracioso porque ves al hombre muy atento, escuchándote. Debes tener miles de esas, pero de muchas de que hay gente que está ahí o gente que quiere hablar, se sale de la vaina. Pero la gente es muy, muy, vos sabés qué, Víctor, la gente es muy respetuosa. En ese sentido, trata de no meterse. Tenés algún que otro que rompe el hielo, podemos decir, ¿no? Porque hasta uno se ríe en el mismo, viste, en la misma nota. Pero la verdad que es muy respetuosa en ese sentido. Son piolas, son muy piolas. La verdad que sí. Sí, por ahí creo que la gente acá también. Pero tiene ese cholunismo sí o sí. Acercan, sí. Que está como que se acerca o algo. Y si más. Ay, estás más flaca de lo que te veo en la tele. ¿Y por qué eso siempre? La tele, ¿por qué hay un mito que dice que la tele engorda? Sí, señora, yo no aumente de peso, la tele engorda, señora. Yo no estaba embarazada, la tele engorda. No, no, es real, es real. Pero es real, ¿eh? Es real. Y es según también el televisor que tenga cada persona en su casa. Porque yo, por ejemplo, viene mi abuela y me dice, Diana, yo te veo, pero en la cabeza de un zapallo, ¿viste? No, ¿cómo te va a decir eso? ¿Cómo puede ser? Y sí, yo te mirás y hay televisores que te deforman. Pero es con el tema de la calidad, la HD. ¿Cuál es vos decís? ¿Los nuevos? Sí, los nuevos. Los nuevos. HD, la señal, ¿viste? Todo, te deforma. Por eso hay alguna gente que te dicen, estás más flaca. Es mejor que tener un blanco y negro allá en la pieza y se vaya toda la mierda. Un blanco y negro valvular. Con una antena, pegarle o acomodarla o ponerle un tenedor allá en la punta. Antes se ponía un tenedor con una papa. Yo me acuerdo, una señora y una vecina le ponía. Y no sé si en mi casa también, pero si en el mismo. Creo que había una conexión así, ¿no? Que media con un tenedor o dos tenedores. Mirá, ahí está. Acá tenemos a un profesional de la tecnología que lo usó. Y ahí lo tenemos detrás. Bienvenido al siglo XXI. Perfecto. Pero el tipo, acá lo tenemos, es una maquinola de pensante de todo lo que sería la tecnología. Pero antes de todo esto tuvo una papa con dos tenedores clavados. En un pasado, no, muy lejano. De hecho, hace muy poco vi un cortometraje con la presencia de él, que estaba siendo de mafioso. Sí, sí, te he visto en un YouTube, te vi en un personaje tuyo del 2009, no sé qué año sería. Te quemó, ¿eh? Sí, sí, pero encontré algo que me pareció total... Sí, sí, así como te estoy diciendo, me mira Lorena porque no cree. Ella siempre dice que la mitad de las cosas que yo hablo, no sé si son creíbles o no creíbles, pero es verdad, yo de hecho lo voy a pasar y lo voy a transmitir, se ha puesto colorado. No, 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 no. Le gustó, colorado como caca de vampiro. Eso fue la semana pasada porque él sabe mucho de signos, bueno. Ah, me encanta. La verdad es que no sabemos si sabe el signo, pero vino Virginia Palacios y dijo que estaba bastante bien orientado, que sabía muchísimo. ¿De qué signo sos? Aries. Sí, pero antes de eso había que haberle preguntado qué día cumplía y ahí estaba la adivinanza. Ah, bueno. ¿Qué día cumplís? 19 de abril. El 19 de abril, el mismo día de San Expedito. Exactamente. El día de San Expedito es su cumpleaños. Mi santito. Claro, ese santo protector o santo de cabeza como quien diría en algún que otro lugar, diría en un santo que tiene, porque justo nació ese mismo día que San Expedito, como cada 19 de abril se le festeja su cumpleaños. Toda la gente, todos los 19, hace una velita, algo, dice que tráeme trabajo a San Expedito, pero acá tenemos a una fiel. Mirá, ahí tenemos a San Expedito, porque es verdad, ella nació y creo que lo ha adoptado. ¿Es San Expedito? Sí, sí, nunca dejes para mañana. Es algo que no me deja sorprender, entonces. Ah, viste, viste. Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero te das cuenta que acá a través de una charla siempre salen cosas que vos no... ¿Quién iba a saber del otro lado que Daya Pili tenía San Expedito? La compañía ella, o que nació ese día. A partir de ahora, capaz que cuando venga el cumpleaños le van a mandar en el Facebook, ¡Felic cumpleaños! Hay gente que ya lo anotó en la heladera. Hay alguien que se está escuchando esto y dice, ¡Ay, es alguien mi cumpleaños, ¿no? Mirá, lo anoto. Que no te conoce, pero como que venga una vecina o algo y se me dice, ¡Ah, vecina, que usted la conoce! Y, claro, si yo la conozco a la Daya Pili. La Daya Pili. La Daya. Y ahí entramos en el artículo, que era lo que hablábamos antes. Claro, exacto. Bien, ¿qué tenemos acá ahora para sortear? Seguimos con este mismo sorteo. Lorena, ¿en qué estás? Creo que hay una pareja. En la luna de Valencia. No, 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 no. Lorena, hay una pareja acá, me parece. O alguien que está interesado, porque te veo un Facebook abierto. Un montón de conversaciones por hablar y... De ninguna manera. Estaba pensando que podemos arrancar con la entrevista musical. Me encanta, porque ella lo habla con una pausa, como si estuviéramos en medio de un páramo. Perfecto, ya mismo, estamos alertas con la entrevista musical y hay una mano que dice stop. Stop. Bien, ahora dice una mano ok, le gusta o like. No, no, yo te puedo decir con la entrevista musical o con el ping-pong, como vos quieras. No, le vamos a empezar con un ping-pong. Le vamos a empezar. Ping-pong-pong-bong-bong. Me hace así como diciendo, déjame de joder, me está volviendo loco. No lo volvamos loco, hay que darle una bienvenida a este muchacho, más que seguro que ahora vamos a comprar una docena de huevos y cuando termine todo esto y un poco de harina caída allá abajo, te vamos a tirar como una bienvenida. Ah, pensé que ibas a hacer una torta. No, le vamos a tirar, no, con lo caro que salen los huevos, chicas. El maple está a 35 y son huevos chiquitos, pero son de paloma. Mañana voy a preguntar cuánto está el maple. El maple está a 35. Yo no puedo creer, este tipo es un enciclopedia. El maple está a 35 y hay lugares que lo consigue a 30, pero son como huevitos cordonis. Vamos con el ping-pong. Y el gato, la situación con Google, por favor, ¿cómo habla esta chica? bien me encanta la aparición de vuelta me encanta buenísimo y acá mismo ya vamos a convencer este ping pong congo belga a day a pili que empieza de esta manera a verdad y contestarnos un solista o grupo de música nacional que te guste los viejos un solista o grupo de música internacional no te va a gustar el mejor recital que viste en tu vida los piojos bien pizza o asado 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 o ensalada asado o ensalada asado chori o morsi morsi gancia o campari gancia postre fresco y batata o fresco y membrillo fresco y membrillo muy bien porque gusta más no me gusta la batata una actividad para hacer mientras vas al baño una actividad y estoy con el celular perfecto papel higiénico bidet bidet una película una película una que digas esta película fue la que me marcó la que porque la podés haber visto ahora la podés haber visto antes viste que hay cosas que uno la ve cuando era más chico y lo marcó para siempre hay gente que dice ay yo vi la serie no bueno algo de muy chico el mundo sin fin la historia sin fin la historia sin fin allá levantan la cabeza les encantaría estar viajando como era que se llamaba el bicharraco de la historia sin fin era muy dulce era muy dulce se llegaba a llorar con ese bicharraco buscalo ponemelo por ahí terminamos llorando todos como se llamaba mirá acá resulta que la vimos todo y nadie se acuerda como se llama el bicho yo me tendré que acordar pero no me acuerdo la vi como 600 veces si colas habré hecho en el cine para ver esa película el lado es un asco bueno sigamos un libro como falcon falcon era están mandando fruta ustedes como era falcon era o no falco 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 falcon no yo soy falcon no falcon dije yo ahí esta falco falco muy bien tengo que decir están mandando fruta ustedes como era falcon era o no te estas pasas falco te pasas falco falcon no falcon no la chica decide morir de paulo quella cine o teatro cine o teatro o cine un hobby un hobby leer escuchar música bien atención con este uno largo o más de uno un poco más breves como como uno largo o más de uno un poco más breves son un poco más breves o breves hay una diferencia más breves dice acá acá dice uno largo o más de uno un poco más breves un poco más breves que tal con las eses al final eses eses perfecto gritón o mudito y según la ocasión víctor la nata o 6 7 8 la nata víctor hugo o la nata la nata capusoto o casero apá capusoto maradona o messi ay messi ginovili o pepe sánchez ginovil ginovili o el beto cabrera beto cabrera igual que víctor boh o rodolfo beban víctor boh pone sí 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 bueno bueno facundo arana o george cluny george cluny rubios o morochos morochos los tres chiflados con curle o los tres chiflados con jemp con curle si fueras un animal qué animal serías un perro un amor un amor un amor mi marido un recuerdo el primero beso con mi marido un deseo ser feliz y mi hija sea feliz un lugar para ir de vacaciones un lugar para ir de vacaciones algo que no visité o algo que he soñado un lugar del que digas el que te se te ocurra a vos en este momento el caribe bien un lugar al que ni en pedo volverías de vacaciones eh uy dios ni en pedo iría de vacaciones de vuelta está cerca me van a matar no importa decilo porque no siempre la salada perfecto está muy bien hay una explosión tacos altos o zapatillas zapatillas sencilla y cómoda o la moda se sufre sencilla y cómoda congo o belga congo muy bien yo estoy arrasando congo belga muchísimas gracias Day muchísimas gracias por este ping pong y seguimos acá me están dando querés divertirte miren los aplausos Adriano Adriano la verdad que el repasador ya está viajando para tu hogar ya está bien vos te querés divertir la querés pasar bien y bueno no sé hace algo que podés hacer metes tus tres últimos números de documento acá a nuestro face de congo belga y tu nombre y te vas a poder ganar una dos entraditas que tenemos acá para el north fest que se va a realizar en el reino ahí en fuerte argentino 675 el día 8 del 8 creo que es este sábado después del día de san cayetano festejando la festividad del santo que se va a hacer la procesión exactamente allí atrás en donde todos sabemos al ver bueno por ahí yo bueno por lo menos estaba más cerca porque llegó así república siria por allá atrás no estaba lejos pero andaba por ahí bien después de la festividad de san cayetano pueden concurrir a beber alcohol que linda combinación Víctor es una barbaridad y si pero si en la iglesia también no es que digo que inciten pero también ofrecen alcohol dicen la sangre de cristo y si es verdad lo dicen o no lo dicen cuantas veces he ido a misa a la mañana cuando era más niño que tomabas el vino del cura no nunca llegué a monaguilla nunca llegué a nada y vos estuviste si fui monaguilla en serio monaguilla en serio que tenía una chica tendría 11 años 10-11 años y por ejemplo no te ponías nerviosa cuando tenías que estar adelante de todos con cara de seria no yo una vez fui abanderada y me reí nunca más me pusieron no abanderada no subía la bandera yo una vez sola vez subí la bandera pero te ponía una vez en mi vida toqué la bandera creo yo también esa fue la única vez creo que es caradura de siempre lo mío pero no nunca me ponías carita de tenía la cara de santa uno me ve la cara toda no sé qué bueno a qué escuela ibas fui en la primaria al san francisco de asís ah mira allá y en la secundaria la hice en el colegio en la asunción es el ex seminario o sea que tenés como quien dice este una bajada de líneas religiosas si vos fueras docente y podrías entrar a trabajar tranquilamente en cualquiera institución religiosa no porque en serio las instituciones religiosas te obligan sí que sea que la persona que viene a dar clases o algo sea una persona que tenga una bajada de líneas claro o sea que sea egresada o sea que podrías tranquilamente ser docente no sé de inmacular por decir ponele 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 bien y ahora te voy a hacer una pregunta qué tal eras en la escuela qué notas tenías no era era buena alumna a ver no era relativamente cufa la que estudiaba todo la que no no me iba bien me iba bien aprobaba y punto y aparte era la alumna del 8 del 8 del 9 ahí pero del 8 vamos a poner el 8 bueno pero bien pero bien estás hablando con dos personas que nunca fueron del 8 no es cierto no me fue nunca mal es verdad yo a mí me fui toda la vida a mi misma mierda y también terminamos en una escuela nocturna por villamitre nosotros nos conocemos a los dos de una escuela me encanta qué lindo lugar citaste la ciudad citate la ciudad sí sí por favor villamitre de toda la vida de toda la vida es verdad yo recuerdo vos en la cancha sí me acuerdo no nunca fuiste a la cancha jamás en la vida yo fui en ninguna de las canchas en serio no no ni idea fue una vez me llevaron a una cancha que había por allá atrás en donde estaba Serri allá y vi unos monos y yo miré todo de espalda el coso porque tenía miedo que se me vengan unos gubrondutos que había allá arriba esto me van a matar unas caras así tomando alcohol y fue una experiencia que no me lo había olvidado nunca más después no sé la verdad que el fútbol nunca fue mi acá lo saben toda la gente mi afición pero bueno lo he compartido quizás con alegría pero a villamitre nunca lo fui a ver nunca ustedes son de villamitre las dos y que son de por ahí entonces son de por esos barrios porque todo el que es de villamitre es de por ahí toda la vida y yo me me crié a tres o cuatro cuadras de lo que es la cancha en qué calle chiclana bueno yo estaba sí allá por el barrio obrero allá por el barrio obrero en realidad es el barrio villanueva pero está pegado al barrio obrero ahí está ahí no más es del lado que tiene una de las asocicias es la asociada de fomento bueno pero decía nosotros terminamos en la escuela media ocho porque es un burro bárbaro un burro no te aceptaba ningún lugar pero esta era le gustaba estudiar a vos te gustaba pero por lo menos ponías cara seria como que le gustaba bueno pero eso siempre pongo cara seria como para zafar un poco la situación pero en realidad no yo no sé yo la verdad que venía de una escuela muy estricta pero muy prolija la tipa ella era tus carpetas eran prolijas yo me acuerdo yo no tenía carpetas estaba mirando otra la letra elegible tenia la letra elegible redondita che acá me están diciendo respetaba los renglones nos dicen que acá nos hacen una seña de mano corte de manga nos hicieron de todo se callan la boca vamos vamos a una tandita y volvemos si nos vamos pero volvemos de acá no nos vamos a ir de acá no nos van a sacar ni con espátula vuelvo a insistir a toda la gente quiere participar en este concurso de dos entradas digo concurso porque suena más lindo el concurso si un concurso no tienen que responder nada solamente tienen que mandar tus tres últimos números de documento y tu nombre aquí a nuestro facebook de congo belga y podás ser acreedor que acá las muestro para una cámara que anda por allá que nunca me va a tomar porque está al revés y se ríe no puede ya está todo programado así ahí hacen así ahí está ahí vos lo podés hacer tranquilamente que va a ser este sábado una joda bárbara y de la fiesta del norte la fiesta norteña para toda la gente que quiere ir le cambiamos ahora de nord fest porque no podemos decir carnavalito fiesta norteña querés divertirte en esta fiesta norteña va a haber de todo pero va a haber de todo va a estar no sé si va a haber bueno vamos a la tanda para toda la gente participa 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 vamos a la tanda y seguimos dentro congo belga te estás escuchando congo belga por portero 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 rock espacio publicitario plataforma multimedia creativa porteris bahía 99.1 i